Tal vez de mi quererte más, preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi Amor, tal vez de mi portarme bien, ser un poco mejor Cero aventuras, cero mujeres, hubiera sido mejor Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, tremendo problema el que yo me busque Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque sin tu amor Tal vez debí quedarte más, preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi Amor, tal vez debí portarme bien, ser un poco mejor Cero aventuras, cero mujeres, hubiera sido mejor Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque sin tu amor Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me mata, me quema, me mata, 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 me Por un rumbo diferente que me separo de ti Paso la noche pensando en ti Y tu recuerdo me quema, hoy tu recuerdo me mata No sé qué será de mí Paso la noche pensando en ti Si más te hubiese querido, yo no te hubiese perdido Aunque estuvieras aquí Paso la noche pensando en ti La vida es a ti, así lo quito el destino Hoy me doblan y sufrir